Hace tiempo que yo vengo aquí y me voy a bailar Hace tiempo que yo quiero bailar Y como te enseñas y te vas a dar ¡Grero! ¡Grero! ¡Za tú de pronto amigas de grado! ¿Por qué eres niña y no bailas conmigo el rato? ¿No ves que con ella el chiste de mi corazón? Si tú quieres cuanto a mí me ha llegado ¡Hierro! 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 Si tú quieres cuanto a mí me ha llegado ¡Hierro! 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 Si tú quieres cuanto a mí me ha llegado Con tu reír, con tu llorar Mi corazón lo va a hacer pa' quitar Oh, Lupe, Lupe mi amor Oh, Lupe, Lupe mi amor Lupe, cuando te vi, yo te dije Que eras la chica que a mí, a mí me enamoraría Lupe, ya ahora sé que ya te quiero Oh, Lupe, Lupe mi amor Oh, Lupe, Lupe mi amor No, Lupe, Lupe mi amor Oh, Lupe, Lupe mi amor Lupe, yo ahora sé que ya lo que quiero O si Lupe está así, por su amor yo me muero Te quiero Lupe, Lupe mi amor Te quiero Lupe, Lupe mi amor Te quiero Lupe, Lupe mi amor Que si te quiero sin Lupe, Lupe mi amor O si mi vida sin Lupe, Lupe mi amor O si mi cielo sin Lupe, Lupe mi amor Oh, Lupe, Lupe mi amor Oh, Lupe, Lupe mi amor Oh, Lupe, Lupe mi amor ¡Gracias! 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 No puedo más, quiero morir Y si algún día vuelves triste Alguien dirá, murió por ti ¡Gracias!